Si supieras cómo duele, adentro del alma, si supieras cómo llere, en el corazón, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere, y si supieras cómo duele, en los sentimientos, si supieras cómo llere, en la ilusión, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere. Amy Winehouse, cantante y compositora, nació en el seno de una familia judía y con tradición musical en el jazz, y a la edad de 12 años ingresó a la presigiosa escuela de teatro, Sylvia Young's Theater School, donde fue expulsada antes de graduarse por no aplicarse y hacerse un piercing en el jazz. A los 16 años firmó su primer contrato con la discográfica Alien Records, comenzando así su carrera profesional en el mundo del sol y del jazz. Debutó en la música en el 2003 con su álbum Frank, ese trabajo le valió una nominación en los temas Mercury Music, y un Ivo Nobel Award en 2004 por su single Stronger Than Me. En 2006 publica Back to Back. Con ese disco consiguió actualizar los sonidos más tradicionales del sol, con el que ganó un British Award, en la categoría de Mejor Arquista Británico. Además de su sencillo Rehab, Rehabilitación, fue elegida Canción del Año a los premios que concede anualmente la presigiosa revista Monjo. En 2008 consiguió 5 premios Grammy, a Mejor Grabación, Mejor Canción del Año, ambos por Rehab, Artista de Revelación, Álbum de Pop Vocal y Mejor Arquista de Pop Vocal. Ese sábado 23 de julio se conoce una noticia que estremece el mundo de la música. La cantante y compositora británica Amy Winehouse, con apenas 27 años de edad, es hallada muerta en su residencia. La policía fue llamada por el Servicio de Ambulancias de Londres a una dirección de Camden Square, a raíz de informaciones sobre el hallazgo de una mujer muerta y a su llegada encontraron el cuerpo de una mujer de 27 años, que fue declarada muerta en el lugar. El médico que atendía a la cantante Amy Winehouse le había puesto un ultimátum por su salud, advirtiéndole que si no dejaba sus adiciones, podría llegar a morirse. Su última gira europea, iniciada en junio de 2008, y que en el primer concierto en el pasado 8 de julio fue suspendida tras la actuación de Belgrado el 19 de junio, en la que apenas pudo cantar y se tambaleó por el escenario. Tras su muerte, las ventas de discos en el Reino Unido aumentaron fuertemente y se multiplicaron por 37 este fin de semana, según cifras de la industria discográfica. El álbum volvió a entrar en la lista de los 100 más vendidos. El lunes por la mañana, los padres de la cantante compartieron el duelo con los seguidores de su hija y pidieron en un comunicado tranquilidad y respeto de su esfera privada. La autopsia del cuerpo de Amy Winehouse será practicada hoy lunes para determinar las causas reales del fallecimiento de la cantante británica, hallada muerta el sábado, aunque las evidencias apuntan a sus problemas con el alcohol y las drogas. Chiquísima voz, la de Amy Winehouse, este fin de semana estuvo vendiéndose como pan caliente con descargas en iTunes. De sus álbums discográficos solo pudo lanzar dos álbumes, se trata de Frank en el 2001 y en el 2003, Back to the Black, que le logró cinco Grammys en ese momento a esta cantante. La autopsia ya realizada al día de hoy da cuenta de que todavía está inconclusa, pues no se identificó la razón de la muerte. La policía informó hoy que se requiere de un análisis toxicológico para conocer los resultados aproximadamente en dos o cuatro semanas. O sea que tendríamos que esperar ciertamente ese tiempo para poder tener la certeza de cuál fue la situación que dio al trate con la muerte de Amy Winehouse. Realmente, la última vez que estuvo en escenario, pues tuvo un fuerte agucho del público por la condición de embriaguez en la que se encontraba, fue a un concierto en Serbia, y tras esa reacción del público, ella se vio obligada, por así decirlo, a cancelar toda su gira que estaba programada. Así que los fanáticos de Amy Winehouse ni siquiera pudieron disfrutar de un último concierto de esta. Y los de 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 Gracias por ver el video.